¡Qué mejor forma de hacer de esta noche una noche fantástica con un buen partido de fútbol! Mil gracias por seguirnos siempre hoy en el Estadio Mestalla. En la cabina de comentarios seremos Fernando Palomo quienes habla en compañía del inigualable e irrepetible Mario Alberto Kempes. Continúa la acción en la Liga Valencia. Hoy estará chocando ante el buen equipo que es el Celta de Vigo. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Jonathan Bamba. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Esta es la formación del Valencia. Va Marta Spili, protegerá el arco. Gaya trabajará en la defensa junto a Thierry. E intentarán dejar solo al único delantero del equipo para que haga de las suyas. Estos son los 11 del Celta. Reflectores hay en el partido y déjenme decirles que todos apuntan a Yago Aspas hoy. Bueno, cada vez que lo vemos Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Bye bye a la posesión. Bye bye a la posesión. Hugo Duro. ¡Ojo que gritamos acá! ¡Se viene! ¡El primero! ¡El principio Renque! ¡El primer gol del partido! La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Bueno, así le fue. Le convirtieron en el gol. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. Fran Beltrán. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. En el descuido de la marca, Valencia regala el tiro libre. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Atinto con el pase bueno Brillante a tejada del arquero Por ese cabezazo Sí, más que un cabezazo Tira un penal por la fuerza que tenía Pero estaba muy bien el arquero parado Tsunami de oportunidades en el área Lleva la pelota bien en zona de ataque Aplauso para este muchacho Que acaba de recuperar la ensuaria Diago Aspas Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Final del primer acto En este estadio Me parece que el hinchado Debería estar muy contenta Con su rendimiento Se levanta el telón Del segundo tiempo Valencia lo está ganando por uno Y miralo como avanza con la pelota Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Andra Almeida Se ha cortado la posesión Se logra meter por la banda Yago Aspas Muy bien la defensa Que interviene en el último instante Hugo Duro Atento a que puede venir Una transición rápida Que buen centro Esta parece buena Ojo Ese balón es suyo De nuevo En su propia área Oscar Minguiza Cuanta imaginación En ese pase Bien ahí Para repeler el disparo Técnico que decide Hacer una sustitución Va de nuevo Con su compañero Qué bárbaro Cómo se quedó Con el balón Pasa bien Y super la marca Por ahí está buscando Un hueco Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Mira cómo pone el cuerpo Para defender el balón Necesita compañía Lo presionan Oscar Minguiza Jonathan Bamba Ya ven el reloj Saben que 5 minutos Le quedan a este compromiso A ver si pueden igualarlo Interceptan bien La pelota Y ahora Quieren con ella Se levanta el cartel Le dan un minuto más Este compromiso Se puede venir el empate Pegó De ahí nomás Ahí lo tienen Se termina el partido Victoria del Valencia Lo único que les puedo decir Señores Que ha sido Un partido perfecto De un equipo Que mereció más Pero El resultado Es muy muy aprendido